El secretario general del gobierno del estado de San Luis Potosí, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, confirmó el hallazgo de múltiples narcomantas en varios municipios del altiplano potosino. De acuerdo con las imágenes que circularon en redes sociales, se puede leer un mensaje que hace mención de una tregua entre cárteles, con el objetivo de fortalecer la unión de plazas y generar paz entre la población. Fue a través de los números de emergencia donde se reportó la presencia de tres mantas en Matehual, una al frente de la presidencia municipal, otra más a la altura del puente de Santán y una más frente al Soriana de la ciudad. En ese sentido, también hizo declaraciones sobre un video en el que integrantes de un grupo de la delincuencia organizada hacen presencia en la colonia Santa Fe de la capital Potosín, mismos que retaban a otros para enfrentarse. Tenemos la referencia hoy en la reunión de seguridad y efectivamente es una de las zonas, como ustedes lo saben, una de las zonas dentro de la capital con un mayor índice de delincuencia. Es una zona tradicionalmente señalada como un refugio de, como le llaman, tienditas de marcomenudeo. Se dio y es un posicionamiento de uno de los grupos que efectivamente al amparo de la oscuridad, de la noche, en un procedimiento como se ve en el video, muy rápido se da la presencia y se desaparece. El funcionario se negó a mencionar qué grupos delincuenciales tienen presencia en San Luis Potosí, aunque refirió que ya existe un mapa con dicha información. Los que ustedes han señalado en sus medios de comunicación, hay presencias muy diversas de los cárteles, creo que a excepción del cártel Jalisco Nueva Generación, hay un mapa Monti que ya fue publicado. Con imágenes de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7. Gracias. 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 Gracias.